The boss had already arrived the office. El jefe ya había llegado a la oficina. ¿Cómo se dice a la oficina? En, ya había llegado en la oficina. On, sobre la oficina. At, en la oficina. To, hacia la oficina o a la oficina. Esto es muy sencillo, es una de las preguntas más sencillas que veo aquí en este examen. The boss had already arrived to the office. To indica dirección, indica llegar hacia o llegar a, en este caso a la oficina. Number ten, where does Sandra live? Y la respuesta, she lives in Scotland. ¿Dónde vive Sandra? Ella vive en Escocia. Aquí es muy sencillo. Scotland es un país. Y los países se mencionan con la preposición en. Este es muy fácil. ¿Sí? No se dice at Scotland, ni on Scotland, ni over Scotland. Sino simplemente en, en Scotland. Vamos con la once. There was an old man, the window. El there was significa había, para un singular. En este caso, el old man es un singular, una persona. Había una persona, o sea, había un viejo, un hombre viejo, un anciano. The window. At the window, en la ventana. On the window, sobre la ventana. Imagínate que mi pizarrón es la ventana. O sea, estaba sobre la ventana. En, the window. Dentro de la ventana. Over the window. Sobre la ventana. Aquí la respuesta es muy sencilla. At the window. En la ventana. Es simplemente at the window. Number twelve. They, to watch that program on TV. Ellos, van, they go to watch. Nada más que no lo podemos traducir, literalmente. Te recomiendo el video de lo que es futuro en inglés, con going to y con will. Aunque aquí lo que se trata es de going to. Por eso necesitas saber esta estructura verbal. They are going to watch that program on TV. Ellos van a mirar. El, el, are going es, van a, to watch, are going to watch. Van a mirar. Went. Ellos fueron a mirar. Ese programa no tiene sentido. They don't go to watch. Tampoco tiene sentido traducirlo literalmente porque no corresponde a una estructura verbal que se usa en inglés. La una estructura, la única estructura verbal, la única estructura verbal que se usa en inglés de todo esto que les estoy mencionando. Esto no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido. Es going to. Are going. Y aquí tenemos el to. To watch. Con un verbo en su forma base. Ahora vamos con el número trece. Number thirteen. When the carters are going to go on holiday. Cuando los carters se van a ir de día festivo. Aquí simplemente lo contrario del anterior. Acá tenemos una afirmación. Acá por el contrario es una pregunta. ¿Sí? Acá tenemos they are going. Afirmación. Ellos van a. Con el to. Y acá es pregunta. When. Ya tenemos el going. Y ya tenemos el the carters. Porque the carters es el nombre de la familia. Se nombra por el apellido. Se apellidan carter. The carters. Los carter. Entonces. When. Are. The carters. Going to go on holiday. Esta es la respuesta correcta. Y vamos a eliminar las otras. No tiene sentido. Cuando tenemos un going to. Usar do. Ni usar does. Estas se eliminan automáticamente. Automatically. Automáticamente. Are they. No la podemos. Seleccionar. ¿Por qué? Porque si usamos they. Ya estamos usando the carters. Y the carters. Estamos haciendo duplicación. O se está duplicando. Sería duplicidad. Más bien. Estamos incurriendo en duplicidad de sujeto. O de pronombre. ¿Sí? En este caso. They. Y the carters. Es lo mismo. Por eso. Se elimina aquella. Y simplemente se usa. La que dice are. When are the carters. Going to go on holiday. ¿Cuál es el enunciado correcto? Y tenemos que escoger uno de estos cuatro. Letra A. The kitchen's door is open. Letra B. The door of the kitchen is open. The door's kitchen is open. O. Doors the kitchen is open. Para que entiendas este tema. Necesitas recurrir a lo que es genitivo sajón. Oso del apóstrofo. Para indicar posesión. Aquí lo importante es. ¿Quién posee a quién? La puerta posee a la cocina. Puerta. Cocina. O la cocina posee a la puerta. ¿Qué es más importante? ¿La puerta o la cocina? ¿Qué es más importante? La. Cocina. Aunque se hable de la puerta. ¿Sí? Se está hablando de la puerta. ¿Pero quién es más importante? ¿Qué es más grande? Ok. La cocina. Por eso. La puerta de la cocina. ¿Sí? Este es el poseedor. Y este es el poseído. O el objeto que se posee. La puerta de la cocina está abierta. ¿Acá qué dice? La puerta de la cocina está abierta. Pero de una manera literal. No se dice así. No es acostumbrado a decirse así. Por lo tanto, lo eliminamos. The door's kitchen is open. La puerta de. Pero está inverso. En inglés no se dice así. Se pone siempre primero quién es el poseedor y luego lo poseído. En este caso. Aquí. ¿Cómo dice? Aquí está traducido. Dice. Que la cocina de la puerta. O sea. Imagínate una cocina pequeña dentro de una puerta. Está abierta. Eso no tiene sentido. Doors the kitchen is open. Una estructura completamente errónea. Doors the kitchen. Debe de llevar artículo. The kitchen's door. O sea. La puerta. Esto significa la puerta de la cocina. The kitchen's door. Vamos a la quince. We don't usually say the car of my father. Un Boeing. But. No decimos usualmente el carro de mi padre. Pero. My car's father. Mi. Padre. Del carro. O sea. El. Papá. De mi carro. Aquí dice el papá de mi carro. No tiene sentido. My father's car. Car. Es lo que les decía. Poseedor. Poseído. ¿Qué es más importante? ¿El carro o tu papá? Es más importante tu papá o mi papá. My father's car. Se pone my. O sea. De mi papá el carro. Esta es la correcta. My father's car. Vamos a ver. Esta. Esta inverso. No tiene sentido. Cars my father. No tiene sentido. The cars my father. Tampoco tiene sentido. Vemos que esta es la misma estructura que the kitchen's door. My father's car. Ahora vamos a la dieciséis. We don't eat fish in this house. No comemos. Es como un hábito. Como un algo que normalmente o comúnmente se hace. ¿Qué es lo que se hace? Que no comemos mucho pescado en esta casa. Many. Esto es para cosas contables. O sea, muchos. Pero fish. Es un noun uncountable. O sea, no contable. Para que entiendas este tema. Vea lo que es quantifiers. Uso de some, much, a lot, many, much. Son quantifiers. Para decir cosas en singular o en plural. De acuerdo a los nouns. Countable or uncountable. En el caso del fish. Es un noun uncountable. Por lo tanto se usa much. Los uncountable son los no contables. Como el dinero. Much money. Much time. El tiempo. Much fish. Much sugar. Mucha azúcar. Eso. Pero many. Many se usa para decir muchas naranjas. Muchas uvas. Cosas que se cuentan. A lot. Significa mucho de. Pero cuando dices a lot. Debes de decir a lot of. O sea. A lot of. Mucho de. No puedes usar simplemente a lot fish. Eso es incorrecto. Y some es algunas o algunos. Eso se usa para countable. Pero fish es uncountable. Por eso debes recurrir a ese tema. Number seventeen. There were. Había. Pero plural. Porque es where. Había. No habían. Había. Aunque vamos a hablar en plural. Gente o personas. At the concert last night. En el concierto anoche. Había. People. Aquí people. Es un noun. Al igual que fish. Y tenemos que saber si es countable or uncountable. People. Significa gente. O personas. ¿Cómo decimos? ¿Cómo decimos? ¿Mucha gente? ¿A lot of people? ¿Así como aquí? No. Ya les decía que debe de llevar a lot of. Por lo tanto, la eliminamos. Much. Much. Es para singular. O para uncountable. Y people. Aunque es. Es que people. Siempre es un problema. Porque muchos lo consideran como plural. Y muchos lo consideran como singular. O sea, dicen personas y dicen es plural. O dicen mucha gente y dicen es singular. Vamos a eliminar. Lots people. ¿Por qué? Por lo mismo de acá. Lots of people. O sea. Le falta of. Y vamos a dejar estas dos. ¿Cuál es much o a lot of? There were much people. No se dice much people. Simplemente se dice a lot of people. ¿Por qué se dice a lot of people? Por lo siguiente. Un montón de gente. Siempre grábatelo así. Un montón de gente. En vez de much people. Por el contrario se dice many people. ¿Sí? Bueno. Esa sería hasta la 17. Y ya para terminar. Our children. ¿Quién te invitó? ¡Lárgate! Y ya para terminar. Our children. Tea. For breakfast. Nuestros niños. No beben. Esa es la idea. O no toman té para el desayuno. Nuestros niños. Nuestros niños. Es un sujeto que representa al pronombre. They. Ellos. Si tú recuerdas presente simple. They. Es con do. Afirmativo. Y don't. Negativo. Por lo tanto. Doesn't. Doesn't. Las vamos a descartar automáticamente. Automatically. Mientras que nos quedan. Our children. Don't drinks. Y don't drink. ¿Cuál es la correcta? Muy fácil. La S es solo para la tercera persona. En singular. O sea para un he. Para un she. O para un it. Pero no para un they. Por lo tanto. La correcta es. Don't drink. Our children. Don't drink. Tea. For breakfast. Number nineteen. Timothy. Never. Play. O never plays. Never is playing. O never playing. Aquí vamos a descartar. Porque esto es un hábito. Esto es algo que Timothy. No realiza. O nunca realiza. Por lo tanto los gerundios o los continuos los descartamos automáticamente. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Nunca está jugando con su... O sea. Eso en inglés no tiene sentido. ¿Por qué? Porque lleva el uso de never. Never es para hábitos o cosas cotidianas. Por lo tanto vamos a dejarlo como si fuera un present simple con play o plays. Resulta que Timothy es tercera persona. Representa al pronombre he. O sea, él. Aunque lleve never. Debe de llevar la S. ¿Sí? Por lo tanto la respuesta correcta es plays. Timothy never plays plays with his little sister. Nunca juega con su hermanita o con su pequeña hermana. ¿Sí? Entonces, es una respuesta negativa. Pero en el sentido de que está diciendo que nunca juega es afirmativa. O sea, está afirmando que él no realiza algo. ¿Sí? O sea, es una respuesta positiva o negativa. ¿Ok? Y ya por último, number 20, I only beer when the weather's hot. Yo solo, solo. ¿Sí? O solamente. ¿Solamente qué? Bebo. Estoy bebiendo. Beber. Tercera persona, bebiendo. Cerveza cuando está caliente. ¿Sí? Cuando hace calor. I only drink. Un hábito. ¿Sí? Suena muy bien esta. ¿Sí? En cambio, I only am drinking. Volvemos a lo mismo. El uso de only es para hábitos, para cosas cotidianas. Mientras que, además no tiene sentido porque dice when the weather's hot. O sea, cuando el clima está caliente. ¿Sí? No dice que estoy bebiendo ahora. Porque ahora no está caliente el clima. Entonces, descartamos drinking, descartamos I'm drinking y nos queda drink and drinks. Y esto es fácil. Drink no es tercera persona, por lo tanto, no lleva ese. Eliminamos esta. I drink. I only drink beer when the weather's hot. ¿Ok? Bueno, y esto es todo, mis amigos. Como dijo Bugs Bunny. Amigos, si les ha gustado, por favor, les encargo un gran like. Les encargo que se suscriban si no se han suscrito al canal. O que se desuscriban si ya se enfadaron de mis videos. Que activen la campanilla de las notificaciones. Para que cada vez que yo subo un video, tú estés notificado. Bueno, si te gusta el video, compártelo. Estúdialo. Vea los temas que te recomendé. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.